Atención colegas, el último comunicado que acaba de sacar la Biregión Regional de Lima Metropolitana. No estoy de acuerdo con este comunicado, pero vamos a dar lectura. Dice comunicado. De acuerdo a las últimas evaluaciones realizadas de manera conjunta con las 7 UGL de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana y luego de verificar la existencia de condiciones para continuar con el servicio educativo en la modalidad presencial, se informa lo siguiente. 1. Las actividades educativas programadas en las CIE públicas y privadas de educación básica, técnico productiva, instituto y escuela de educación superior deben retornar con normalidad a sus actividades bajo la modalidad presencial a partir del 16 de diciembre del 2022. Por tanto, el comunicado publicado el día de ayer en nuestra plataforma oficial de comunicación queda sin efecto. Si alguna institución educativa ubicada en las zonas de posibles actos de violencia, el director o promotor se encuentran facultados para suspender las clases presenciales con cargo a ser recuperados de forma presencial. Exhortamos nuevamente a los padres de familia, estudiantes personal, administrativos, docentes, directivos, especialistas y funcionarios de la UGEL y del Instituto y Escuela de Educación Superior que mantenerse en alerta para prevenir y tomar acciones ante cualquier circunstancia que ponga en riesgo la integridad de los actores educativos. Bien, este es el último comunicado que acaba de emitir la DEL, que volvemos a la presencialidad a partir del día 16, que es el día de mañana. No estoy de acuerdo con este comunicado. Muchos docentes, directores, el día de ayer en la noche, han tenido reuniones para coordinar las acciones y el día de hoy la DEL vuelve a sacar este comunicado. Bien, colegas, espero que este documento o este video sea de su utilidad.